hola chicos de nuevo bienvenidos hoy estamos con este proyecto tan lindo hacía rato quería hacer estos relojes ya les había mostrado antes los moldes que me encantaron a los que quieran tener estos moldes van a encontrar aquí abajo en la descripción los links donde pueden encontrarlos la tienda está súper económica y si entran por el link que les voy a dejar en la descripción del vídeo van a tener un 15% de descuento así que vayan corriendo no se lo pierdan bueno antes de ir al vídeo quiero recordarles que se suscriban que tienen campanita de notificaciones y todo eso ahora sí sin más chachara nos vamos al vídeo bueno lo primero que vamos a hacer es alistar nuestra área de trabajo ya saben que yo trabajo sobre hojas de bloc que me gusta muchísimo mi resina ya está mezclada y miren esto lo vamos a hacer por partes yo voy a hacer los números de mis relojes como ya vieron en color dorado pero yo divido siempre mi mezcla y más adelante les voy a decir porque yo mantengo bueno ya se los he he hecho en otros vídeos pero ahorita les voy a comentar por qué me gusta tener resina sin ningún color adicional para para ir agregando al diseño voy a usar este polvo mica dorado vamos a poner la cantidad pues que quieran realmente este polvo mica pues pigmenta muy bien no necesita mucho hay que mezclarlo muy bien eso sí porque como es en polvo no queremos que nos queden grumos y posiblemente nos queden como huequitos o se nos hagan burbujas así que vamos a mezclar muy bien adicional al polvo mica también voy a agregar glitter dorado para que se vaya más al fondito para que quede más brillante me gusta mucho que queden las cosas súper brillantes así que vamos a hacer la mezcla y ya vamos a ver lo que vamos a hacer pero aquí vamos a Guardian Bueno, para poner aquí dentro de los números, como son delgados, yo voy a usar unos tarritos que traen unas boquillas. Estos tarritos pueden conseguirlos en Amazon. Ellos traen unas boquillitas y traen unas más delgadas, otras más gruesas para hacer este tipo de trabajo. Lo que vamos a hacer es simplemente poner, ahora si no consiguen o no tienen los tarritos, simplemente pueden ponerlo con las pipéticas plásticas. Yo lo estoy haciendo con estos tarritos porque me hace mucho más rápido el trabajo. Como voy a hacer los tres relojes, no quiero hacer muy largo el video, con eso me demoraría un poco más, así que voy a hacerlo con este por eso. Si no pueden conseguirlo, no hay problema. Pueden hacerlo con las pipéticas plásticas. Gracias. 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 A verentes. Eso nos va a строar un poco, a donde les hablo soldado y ahorita se los vamos a ver directamente. también porque también esto hace efectos muy bonitos entre las dos resinas así que vamos a seguir y ya les voy contando Gracias Gracias Bueno, antes de continuar con el otro reloj voy a seguir con estos porque no quiero que la resina se me espese mucho así que voy a hacer primero todos los números y luego continuamos Gracias 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 Bueno, aquí igual que en el grande voy a ir agregando un poco en el centro pero ya este lo voy a hacer sin piedritas voy a ir agregando en el centro un poco de dorado y un poco de transparente gracias Gracias. 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 Bueno chicos, una vez que terminemos de hacer entonces este trabajo del centro y de los números, bueno, el centro es opcional, pero una vez que terminemos los números, es importante que lo dejemos hasta el día siguiente o unas horas a que cure, para continuar con las capas de encima, para tener un acabado más óptimo, para que no se nos vaya a dañar, ya que hay una resina que al ponerle, si no la dejamos curar del todo, al ponerle más encima, entonces se mezcla, aunque esté un poco curada, vuelve y se mezcla, entonces es importante dejarlo curar. Bueno, ya ha pasado una noche y miren los espacios en blanco que yo les decía, me gusta mucho para cuando ponga el fondo. Ahora sí vamos con nuestra siguiente capa, aquí sí les voy a explicar mucho mejor lo de la resina transparente. Yo les voy, bueno esto es a modo de recomendación, para mí me gusta mucho el efecto que produce porque, a ver, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer una capa transparente, sí, esta es nuestra capa de color, nuestra capa final, pero voy a poner una capa transparente total para poner encima la de color. Por qué hago esto, porque resulta que cuando nosotros ponemos esta capa transparente, le va a quedar un espacio, digámoslo así, un espacio a la resina de color para ir tomando alguna forma y hacer algunos efectos y nos va a quedar como con una apariencia más brillante, más transparente, mientras que si nosotros aplicamos completamente el color así de lleno, nos va a quedar, no sé cómo explicarlo, el color como más plano, digamoslo así, va a quedar más plano porque va a quedar directo al fondo del molde, mientras que con la capa transparente no va a ir al fondo, sino que va a empezar a hacer como algunos efectos, además porque voy a poner diferentes tonalidades de negro, una va a ser con glitter, la otra va a ser con un pigmento negro, pero como un acabadito, así que esta capa transparente es importante por eso, porque no les va a quedar un color plano, sino que la capa transparente le da un espacio para que la resina de color vaya acomodándose y tomando tonalidades mucho más bonitas y como les digo, les da una capa como más brillante al final, un acabado más brillante como si fuese de vidrio. Así que esta es la razón por la que yo uso mucho el transparente antes de los colores, para explicárselo mejor, para no enredarlos tanto, porque a veces sé que es un poco complicado. Miren, este es el pigmento que voy a usar, la foto se las dejé. Para no complicarles tanto, digamos que esto es como un efecto petri, pero sin alcohol, sino que queda ese espacio en transparente para que la resina vaya haciendo. Incluso si hacen el fondo transparente y ponen simplemente un poco de negro y le van dando forma, les va a quedar en flores, les va a quedar todo eso. En este caso yo sí lo quiero totalmente negro, pero quiero hacerlo en varias tonalidades. Bueno, vamos a ir poniendo el color negro. Pueden ponerlo en circulitos, pueden, miren lo que yo les decía, si ven cómo va tomando su tiempo de acomodarse la resina, mientras que si cayera directamente en el molde, no podría hacer eso. Cayería directamente y quedaría súper plana. Entonces, esto va a hacer que la resina tenga tonalidades súper bonitas, de verdad que sí. Y más aún, cuando nuestro acabado o la parte frontal pues está hacia el lado de abajo, mucho más especial, porque pues trabajar la resina por la parte de encima es súper chévere, porque da unos acabados muy lindos y podemos ir viendo cómo va quedando, pero cuando el frente está en el fondo es más difícil. Así que, esto es un truquito si quieren que el frente cuando está en modo espejo, como están estos relojes, les quede lindo. El truquito está en poner una capa transparente antes de. Gracias. Bueno, como les dije anteriormente, si quieren que el frente está en el fondo es más difícil. Si quieren que esos efectos queden y se vean así, queden así, les recomiendo que dejen que la resina cubre un poco más y se les va a ver mucho más detallado. En mi caso, yo quiero que se entremezclen los colores, por eso no lo dejé curar. Agregue un poco más de resina a la mezcla negra que tenía y ahora le agrego un poco de glitter negro. ¿Cómo se llama? Lo olvidé. Bueno, quedan muchos colores. Y ese quiero ponerlo por todo el borde para que entonces ahí sí cambie un poco la tonalidad del negro después de los números. Y también entre los espaciecitos transparentosos que se ven entre la otra resina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, con este pequeñito mismo proceso. Es exactamente el mismo proceso, simplemente cambio un poco los colores y ya está. Bueno, en este también voy a usar un color negro, pero en este caso voy a usar un negro mate. No voy a usar como el de ahorita que era nacarado, sino un negro mate. En este caso voy a usar este pigmento en crema y voy a usar también el glitter blanco que siempre me gusta. Bueno, no glitter, en realidad es polvo mica. El blanco que siempre uso, el blanco que siempre uso, el que les deje la foto en la página de Facebook. Y bueno, vamos entonces a hacer el proceso de este. Simplemente vamos a mezclar entonces un poquito de este pigmento en crema negro. Esto pinta muchísimo, de verdad que pigmenta bastante. Por eso me gustan mucho los pigmentos crema, porque no se necesita mucho. Por ende nuestra resina no va a quedar suave, así que vamos a ir poniendo nuestra resina por los laditos. Mira, en este caso voy a poner en partecitas donde no puse el transparente. Para que me quede más plano, más serio. No sé cómo explicarlo chicos, pero yo sé que ustedes me entienden. Y voy a poner también el pigmento blanco. Van a ver que queda súper bonito, de verdad queda súper especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, con este sí me pasó que un poquito me quedó un número sin redacción. Resina. Me quedó una burbujita, pero bueno. Este vamos a hacerlo diferente. Este sí lo voy a hacer en otro color y de otra manera. Vamos a poner resina transparente. Y lo que voy a poner aquí... Ah, bueno. Este... Estoy haciendo esta forma así para responder a una personita que me escribió en el Facebook nuevo. Que al fin nos tocó cerrar. Y no sé si ella todavía esté por aquí, pero ella me preguntó cómo se hacía... Me envió una foto preguntándome cómo se hacía un efecto como troquelado. Y esta es una manera en que podemos hacer como ese troquelado. Gracias. 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 изolvila. 血braico가요 ticks a caso. tapado. cabico. les son colores diferentes, pero 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 eh si que bueno para mí es moradito morado clarito morado oscurito no sé cómo lo llaman ustedes. eh simplemente voy a usar polvomica eh solo uso menos cantidad en el que quiero más clarito eso es todo mezclado igual con el polvomica que siempre les muestro el blanquito que brilla mucho, me gusta muchísimo y el otro lo vamos a hacer más clarito también un poco, agrego un poco de polvomica blanco nacarado, esto va a ayudar a que nos quede obviamente más clarito y también así como nacaradito ya saben que me gustan mucho las cosas brillantes, así que siempre van a ver que haga cosas súper brillantes, me gustan mucho las cosas así que quedan muy brillositas bueno en este caso yo voy a ir poniendo el oscuro, el color más oscuro, el tono más oscuro de la parte de afuera adentro quiero el más claro porque se ve más, se va a ver menos como la sal va a estar como más mezclada, entonces eso va a hacer que se vea más, como más troqueladito aunque también voy a ir poniendo lineecitas moradas porque quiero que quede, que se mezclen que se mezclen, que queden como en diferentes tonos como que es, como que es una sola pieza vamos que es, que queden juntos pero no revueltos, que se vea como un desvanecido gracias 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 Bueno, amores míos, una vez que ponemos la resina, que ya esté todo listo, entonces vamos a dejarla hasta el siguiente día que cure. Bueno, al siguiente día es mi caso, que ya saben que trabajo en la noche, pero de acuerdo al tiempo de su resina, si su resina dice 7 horas, 14 horas, 24 horas, 7 días, bueno, el tiempo que diga su resina lo van a dejar curar, yo normalmente lo dejo curar, mi resina es de 7 a 14 horas, yo normalmente lo dejo toda la noche curando, así que lo voy a dejar hasta la mañana siguiente y ya vamos a vernos para el desmolde. Bueno, ya pasó la noche y vamos a ver nuestro primer desmolde. Vamos a ver este, miren qué bonito, me gusta mucho este efecto, como se ve por encima, me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tal quedó el fondo. Estos moldes hay que desmoldar con cuidado porque recordemos que los números quedan como en 3D, así que vamos a tener cuidado de no desmoldar suavemente, que no se nos vaya como a dañar. Miren qué bonito, si ven, miren cómo queda el efecto como troqueladito, queda súper bonito, me gusta mucho, no sé ustedes qué piensen, qué tal les parece. Déjenme en los comentarios, quedó súper brillante, muy bonito. Me gusta mucho esta parte de atrás, me gusta muchísimo la verdad, aunque la parte de adelante también está lindísima. Bueno, vamos con nuestro segundo desmolde y aquí vamos, vamos a ver qué tal. Por encima también me gusta mucho, miren qué lindo, es como una especie de marmolado, se ve súper bonito. Vamos a ver qué tal nos quedó, miren el negro es súper mate, súper bonito, me gusta. ¿A ustedes qué tal les parece? Cuéntenme, déjenme en los comentarios. Me gusta mucho también cómo se ve ese polvo mica, ese brillante, me gusta muchísimo. Miren qué lindo, miren qué belleza. Miren lo que yo les digo, si ven el negro que se ve súper como plano. Ahora vamos a ver el otro, cómo se va a ver un poco diferente, va a hacer un poco más de contraste, digamos, entre los colores. Miren qué bonito, me gusta mucho ese glitter, cómo da visos de muchos colores, me parece súper lindo. Y nuevamente desmoldamos con mucho cuidado, con mucha paciencia. Como está un poco gruesa, sí que le falta un poco curar, pero no importa, se ponen en un sitio plano y en un par de horas ya va a estar súper bien. Bueno, miren aquí, no sé si van a alcanzar a ver, esto me gusta muchísimo, lo que hace la resina. Miren esas, si ven el dorado, cómo quedan esas formitas, eso es lo que yo les digo cuando ponemos la capa transparente. Queda súper bonita. Bueno chicos, vamos entonces ahora a armar la parte mecánica, electrónica, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ponerle el motor al reloj. Estos me gustaron muchísimo porque traen esta cosita para adaptarle de una vez ya queda, con el colgaderito para ponerlo en la pared. Se lo voy a poner solo al grande porque el pequeño pues es más como para, sí como que lo podemos poner en la pared, pero me gustaría conseguir unos soportes para ponerlos de mesa, que sea algo como de oficina para regalar o algo así. Sí, entonces solo le voy a poner a este grande. Bueno, eso es muy intuitivo, simplemente ponemos el soporte, ponemos la tuerquita, la bollita, la arandelita y listo. Ponemos las manecillas del reloj, digo que es muy intuitivo porque cada uno trae como el tamaño en el que va a ir encajando de mayor a menor, así que es súper sencillo. Gracias. 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 Bueno, este decidí cambiarlo porque no quedé muy contenta, creo que elegí el equivocado porque este es muy grande, pero ya encontré el que es más como el tamaño más adecuado. Quería también dorado, pero pues no se pudo, no lo conseguí dorado para hacer el video, así que, pero le voy a poner estos que están mucho más cortos, me gustan más, es más como al tamaño de este reloj. Bueno, amores míos, este es el resultado final. Cuéntenme qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó, la verdad que a mí me gustó mucho. No se les olvide, aquí abajo en la descripción del video van a encontrar el link donde van a encontrar los moldes y con un descuento del 15%. No se lo pueden perder, si entran por el link van a tener un descuento del 15% en el kit de estos moldes de relojes. Creo que vienen cuatro moldes, no estoy segura, pero aquí les voy a dejar el link. No olviden, si no se han suscrito, recuerden suscribirse, recuerden que con esto me ayudan muchísimo para hacer más contenido como este. Suscríbanse, activen campanita de notificaciones, compartan y déjenme en los comentarios qué tal les pareció. No es más por el día de hoy, Dios los bendiga. No es más por el día de hoy, Dios los bendiga.